Y vamos a ver a Diego, que es bien tremendo, Diego, pero también su flechada, Jessy, estuvo imitando a la bebesita. En la cita de hoy me la pasé bastante bien. En serio que esta es la cita más divertida que he tenido, la verdad. Aunque se enoje la gente, tú eres mi chulada de viejo. Quiero conocerlo más, ya que en estos momentos él se está desenvolviendo más conmigo, el muchacho. Tú eres celoso. Pues, ¿para qué te voy a decir que no haces? Quiero saber qué onda. Tenemos como que maneras de ser muy similares. Quiero conocerlo un poquito más. La manera de ser de ella me gusta bastante. Voy a pararme. Nos gusta bailar, nos gusta también la de la guachile. Hicimos unos juegos para amenizar nuestra cita. Ella empezó a invitar a algunos del programa. Voy a invitar a la bebesita. Dale. Hola, bebé. ¿Cómo estás, bebé? Le haces igualito. Me divertí muchísimo imitando. No sé con certeza qué pueda pasar. Tengo pláticas pendientes con Jessy, pero todo marcha bien. Se puso rostro. Me fascinó. Me encanta su cara, todo, todo, todo lo que hace él. Le hizo igualito a la bebesita. Es que la gente, la gente yo sé que me admira demasiado. Pues eres una chulada de vieja. Pero mira, hay que aprender, el que se lleva se aguanta. Luego termina llorando como Guillermo. Pero yo también yo te voy a invitar. No, mija. No, mija. Claro. Voy a traer tu peluquita y así, hija. Y nos vamos para allá. A ver, bebesita. Tú imita a Jessy, Jessy te imita a ti. Sí, pero que Jessy sepa que es ella, ¿no? Porque de repente aquí afuera ya cambia de voz. O sea, no, 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 no. A ver, Jessy va a ser la voz de la bebesita y tú la de Jessy, ándale. A ver, vas. Hola, bebé. ¿Cómo estás, bebé? A ver, bebesito. ¿Qué onda? A ver, a mí me dijeron los chiles. Yo no digo qué onda. Yo no digo qué onda, bebé. Yo digo. Hola, bebé. Yo digo otras cosas. Tú ya me más, ¿no? Y checa mis tutoriales en YouTube. Oh, qué la canción. Bueno, entonces mejor, Diego. ¿Qué pasó? No, pues es que la verdad es que nos hemos estado divirtiendo mucho. La verdad es evidente que nos llevamos bastante bien. Pero, Dieguito, Dieguito, Dieguito. Hay un dilema conmigo porque te he notado algo triste conmigo, algo un poquito distanciado. Y pues yo me saco de onda y yo digo, ¿qué onda con el chulado de viejo? ¿Qué onda? Sí, pues es que lo que pasa es que... ¿Qué pasa? No, no, no. O sea, nos llevamos súper bien, pero realmente siento que... Mira, yo voy a decir lo que realmente siento. Tú eres como que muy amorosa conmigo. A veces siento la verdad es que vas muy rápido. Me abrazas, me besas y me agarras. No, besar no, 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 no. O sea, es que yo la verdad es que no soy... No me enamoro tan pronto, pues honestamente. Entonces, muchísimas gracias, mi reina. Pero bueno, hay otro asunto que pues sí es molesto porque hubo unas notas de audio que aquí los flechados me estuvieron diciendo y yo me quedé, ¿qué onda con el chulado de viejo? Sí, yo la miré. Es de una persona, bueno, es de un joven que trabaja en el restaurante en que tuvimos la cita. Y él charló conmigo y me preguntó que si cómo íbamos. Yo le respondí que la verdad es que sentía que no íbamos a continuar, pero que me caías muy bien. Sí, pero... Eso es lo que hice, pero yo no veo nada de malo. Eso yo creo que se trata conmigo, no con él. Ajá, pero o sea, es una pregunta normal. Si a ti te preguntan cómo vas con Diego, tú vas a decir bien o mal. Sí, pero yo me conservo eso porque eso es mío. O sea, tú hubieras querido que Diego te lo dijera a ti directamente. Ajá, oye, la verdad no me gustó esta forma. Bueno, entonces que te lo diga aquí de frente porque parece una resolución. Sí lo charlamos, yo te dije, Jessy, la verdad es que creo que ya no vamos a continuar saliendo, pero te aprecio mucho. Igualmente. Tengo mucho afecto por ti y te agradezco bastante, la verdad. El pollo está sufriendo. ¿Qué traes ahí, pollo? Embarraste de pastel, pollo. Se te cayó. Jessy se lo trajo a Diego. Ay, muchas gracias. Ay, pollito, se me hace que te lo andabas comiendo, ¿va? Mira el pollo. Pollo, vete a lavar las manos. Bueno, las alitas, pollito. Ándale, vete a lavar las alitas y el piquillo. ¿Puedo decir algo? Jessy. Es que las penas con pan son menos. Que Dios te bendiga, mi hijo, adiós. Pues que no, que no, que no, pues que se lleva su pastel entonces, bueno. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.